Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca venen Eso significa que es Main Carthus Bailarín Hueso 10 O Bailarín Huesos o no sé Cractimus Prime Blue William I am a disgrace SGA Bueno Vamos a ver qué tal se da esto ¿Qué pasa Rubi? Un lío A ver, a ver A ver, tontorrón Buscándome las cosas Las cosquillas desde el minuto 1 Gracias por el Colossus Con Bonedancer y su puta madre Está jugando muy agresivo, bro Fabila Esto no se ve todos los días, bro Qué buena, chaval Un jungla bueno Un jungla que le dice que ganquea y ganquea Estoy soñando No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar, chaval Un jungla que sigue Kals No me lo creo ¿Qué tal? Me han hablado bastante bien de ti Para aprender a jugar a Zir De parte de Lienzo Pues me alegro mucho más Me alegro, me alegro Que estén hablando por ahí de mí Cosas buenas Eso es bueno Si quieres jugar Aprende a jugar Lulete con Azir Este es tu sitio, tío No creo que en el fin así No creo No creo Boom, what you say Que besado, chaval No creo Ok Está jugando Muy Para delante Pero una vez que empieza a pokearle Se le quita toda la puta tontería Al kartu de los cojones Especialmente La verdad La verdad La verdad La verdad Especialmente La verdad Que que Al kartu de los cojones Psecialmente Se le quita Si No Psecialmente Que Que La verdad Que Especialmente Empezante Que Como Especialmente Especialmente Adelante He escuchado algo por ahí Puede que sea el Fidelito, ¿no? En su pico Puede que sí No pasa nada Buen flash Me parece correcto ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? Qué murciada de TP ¿Qué dices, chaval? Que claro, lo ha visto el cabrón ese, ¿no? Hostia Se la ha visto clarísima, ¿eh? Vaya mierda de ulti, ¿no? Imagino que habrá sido para cosechar, pero... Un poquito mojón Si llegan a esperar, te pegaba yo Pero como no se han esperado Bueno, Polatro ya va por delante, pero bien, ¿eh? Uf Esta partida pinta bien, ¿eh? Sí, sí, sí Estamos... Con este jungla estamos en falla, ¿eh? No La maldición del gordete ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo estáis viendo Si lo estáis viendo Si lo estáis viendo Bajar Está el fiel delito ahí, ¿eh? Está el fiel delito ahí abajo Olvídense Se muere Qué buena Qué buena ¿Dónde, creo? ¿Dónde, creo? Nami Pero cúrame, ¿eh? Cúrame, Nami Nami Cúrame, Nami O haz algo por la vida Bueno, no problema Azir cuando recién salió Era maravilla Hay un guaraki muy guapo Pero no tengo ulti, tío Last Rian on Last Rian on Last Rian on Paso Que juega Juega muy atrás el pavo, tío Pero en contra Pero en contra que yo tenga Shuffle En los que un R está muerto Estaría bien sacar Clayton, ¿no? Voy, 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 voy Voy, voy, voy El Atro se saca al pito solo Double kill ¿Cuál player? Voy a tocar pusear esta, ¿eh? ¿O no? ¿O no? Yo tengo TP ¿Puedo ir rápido a mí, tío? ¿Qué va la Atro? Puede que venga Axan a matarme Si viene a matarme ahora Estoy jodido Meto para arriba, bro Déjame a mí contra el Carthus Bueno, segundo Drake Esta partida debería estar ganada, ¿eh? Debería estar mega ganada O sea, no hay presión en línea Eso es frío objetivo No hay presión en línea Qué pesado el Carthus, tío Se muere Debería haber TP Antes, tío No me di cuenta Joder El fear del otro, tío El puto fear, chaval Del Philistine Media hora Si no hubiera matado al Philistine También, ¿eh? Ay Good looking El Carthus Cuando muere Da un asco Pero bueno No vamos mal, ¿eh? Vamos Gucci Vamos Gucci Vamos Gucci La Nami Porque se Porque se la avientas ¿Cómo? La Pinky Te va a jugar al Carthus Aquí debajo Tiene toda la pinta, ¿no? Pues ya estaría A comer Nepe Se ha dicho Se muere Se muere Venga, va Carti Phil Aquí abajo Paso, paso Paso, paso Paso de pelear Ahora no puedo pelear Se muere Se muere Me voy a pegar Donde está Nami Que buena Chabal P Y se murió No le he matado, tío, de verdad Ha matado a la atro Yo me creía que lo mataba yo, ¿eh? A mí Tienes que comer pocos petisuis Para matarme así, loco Madre mía Tienes que comer poco para matarme así Pobrecito Pobrecito Pobrecito, chaval Vete, vete, vete Mala idea Ojo Se muere Ok Llega a tirar el cartoon la R Y me one shotea, chaval No puedo pushar yo eso Te has columpiado, chaval No te creo My bad Le he dado un shutdown, ¿no? De 950, my bad Bueno, ya está No me voy a rayar ¿Qué pasa, privi? Y lo que tienes que hacer es cara a cara Con un baile que te pega en cara Y dices ¿Ahora qué, bebé? Que caliento con mis tres soldados Literal, ¿eh? ¿Tú para un stand? La verdad es que sí Que tienen razón A ver, podría vender esto Y pillarme el void, ¿eh? Tengo TPA Yo voy infladísimo, ¿eh? O sea Mirad los objetos que llevan estos Que llevan un objeto Y llevo yo tres, chaval Voy hasta arriba Voy hasta arriba, chaval Ahora mismo Deberíamos hacerlo muy easy, ¿eh? Tengo daño de sobra, loco Ahora, coño Lo estoy diciendo Vaya, one shot le sopla GG Wow, sale action, ¿eh? Me mata, ¿no? Me pasa por greedy Me diría de haber ido Pero bueno, no pasa nada Eh... Me diría de haber ido Pero bueno, no problem No problem Debería empezar a jugarlo con compad letal Para ir acostumbrándote Para la pre-season En la pre-season me acostumbro No pasa nada ¿Viste el baile ese ¿Viste el baile ese que sacan Antes de la final? Sí ¿Qué pasa, Johan? Doble ¿Qué puto asco Tengo que tira para atrás, bro? Uff No Casi eh Estamos perdiendo por no ir todos juntos Si fuéramos todos juntos Esto estaría ganado hace ya rato Voy a pushear este y me muevo Vale esto Debería estar win ya Si es Phil Estee no se donde iba La verdad Gigi Vaya one shot le he metido Gigi Gigi Let's go Easy chat Easy Jugando tranquilico Y pensando con lo que hacemos Lo hacemos bastante easy todo Eh El Atros ha marcado un TV De locos La verdad Venga un game más Y subimos a Platinum 1 S plus G Z Que me he sacado una S plus o que Me he sacado una S plus yo Me he sacado una S plus De locos ¿Por qué? Porque he jugado Porque he jugado De puta madre El daño no soy el que más Pero me la trae el Pyro Y aquí está la runa Que me habéis preguntado antes Que que runa estaba jugando En el video anterior Gente Yo quiere Su rima Ahora sirve a su rima Lo Также T repas Gracias por ver el video Si no ¡Gracias!